Buenas señores, ¿qué tal estáis? Yo soy Brock. Antes de comenzar con el vídeo, vamos con un contenido patrocinado por los señores de Avermedia para explicar un poquito el funcionamiento de su nuevo micrófono, el AM310, que es una auténtica pasada. Es el micrófono con el que uso todos los días para grabar, las series, los vlogs, todo lo uso para grabar. La verdad es que es un micrófono que para mí me ha sorprendido muchísimo. Tiene una tecnología plug and play, ¿vale? No sé si puedo enseñar, a ver, voy a intentar enseñarlo. Aquí tenéis el loguito de Avermedia, ¿vale? Y este es el micrófono en sí. Tiene un soporte para que sea mucho más cómodo la conexión y tal. Pero por si queréis verlo un poquito mejor, os estoy dejando por aquí o por aquí unas cuantas imágenes, ¿vale? De su envase, de su, por así decirlo, parte trasera y tal del micrófono para que podáis echarle un vistacito. También nos sobra decir que en la descripción tenéis todas las redes sociales de Avermedia para que podáis preguntarle sobre el precio del micrófono, para que podáis preguntarle sobre cómo obtenerlo. Y aún así, por si hay algún despistadillo, también os dejo en la web para comprarlo, ¿vale? Es uno de los mejores micrófonos en calidad-precio actualmente del mercado. Como estaba diciendo, tiene tecnología plug and play para conectarlo y automáticamente poder usarlo. No hace falta instalar nada, ni descargarse ningún tipo de driver, ni meterse en ninguna web para descargar absolutamente nada. Es plug and play. También tiene un pequeño condensador que hace que, por así decirlo, omite ese tipo de pico muy alto de sonido, ¿vale? Para que todo tipo de música, de vídeo grabado, se escuche con máxima calidad. Este tipo de micrófono está pensado tanto para composiciones musicales como para vídeo. Y nunca estaba más decirlo que es uno de los mejores micros actualmente para el tema de YouTube. Porque mucha gente me dice que no sabe cómo empezar, que para ser youtuber hace falta una inversión muy grande. Y yo empecé muy poquito a poco, con componentes básicos. Si tienen la oportunidad de invertir un poquito, que es muy barato para la calidad que tienen, en un micrófono, yo te recomiendo este micro. Así que lo de siempre. En la descripción tenéis todas las redes sociales de esta gente. Y vemos con el vídeo, señores. ¡Hasta ahora! No sabéis las ganas que tenía yo de hacer este vídeo. Tenía muchísimas, pero muchísimas ganas de empezar a enseñar un poquito más a fondo el tema del rune hacking. Porque hice dos vídeos, pero digamos que lo que venía ahora, después de ese tipo de clases, vendría un poquito más el tema de práctica. Y la verdad es que mucha gente se podría perder. Tendré que estar explicando a muchísima gente de forma individual para que sigáis el ritmo de los vídeos. Pero va a ser complicado, va a ser complicado. Así que está pensando en un modo, ¿vale? Para que todos podáis ser rune hackers, todos los que queráis. Todos podáis tener cierta información. Podéis tener acceso a los mismos recursos. A la misma información unos que otros, no va a haber ningún tipo de favoritismo, ni mucho menos. El objetivo de estas clases es para que todos podáis aprender. Y bueno, la verdad es que me sentí un poco triste porque mucha gente me decía Tío, no continúo la serie de rune hacking porque no quiero hacerte competencia. Porque tú no quieres enseñar a los demás. Entonces yo me he quedado con una cara tal que así. Yo me he quedado así. Entonces, he decidido hacer una especie como de vídeo, ¿vale? Este es el vídeo concreto en el que aprenderemos todos, todo lo posible. No va a ser un vídeo en plan 5 o 6 horas explicando todo. Sino que me he puesto en contacto con Javi, uno de los mejores rune hackers que existen actualmente. Y autor de una serie de PDFs muy, muy explícitos. Muy, muy, muy concisos. En el que explica todo a la perfección. ¿Qué pasa? Obviamente, obviamente esos PDFs lo hicieron para la página WakaHack que es donde aprendí yo. Que a tener la descripción para que podáis registraros y tal. Ojo, muy importante. Esto no es una promoción, ni una publicidad, ni nada. Yo aprendí en ese foro. Y ahí competí con muchísima gente. Conseguí muchos premios. Conseguí conocer a muchísima gente. Revalicé con mucha gente. Y aprendí muchísimo. Si queréis ser un hacker o interesa este tipo de contenido, ¿vale? Subir cosas relacionadas con Pokémon. Quedar vuestro mundo de Pokémon. No perdéis nada registrándoos. Poniendo un post de bienvenida y tal para presentaros. Y dejando clara vuestra idea, vuestra historia, vuestro objetivo. Los usuarios del foro que son muchos, muchísimos son expertos. Muchísimos son gente que lleva mucho tiempo allí. Os enseñarán un poquito las pautas bases. Podréis ver un montón de tutoriales de gente como vosotros, novatos. Si queréis aprender. Y en serio. Registraros, que no os cuesta nada. Y la verdad, si queréis aprender vais a necesitar mucha paciencia. Y gente que os ayude un poquito, por lo menos, a guiaros. Y allí os van a enseñar. Dicho esto, hablé con Javi y le dije. Tío, necesitamos una manera de intentar que la gente pique el gusanillo de hackear. Porque mucha gente quiere, pero no sabe. Y mucha gente investiga tutoriales, pero son muy antiguos. Me pasó una cosa brutal. Son PDFs, ¿vale? Que él hizo para WakaHack. Como he dicho antes, era muy explícito y tal. Y aquí lo tenéis. Aparte de esos PDFs, voy a complementar un poquito el tema del aporte de este vídeo. Y yo he hecho una carpetita especial para vosotros que se llama Aprende a Runhackear. Esa carpeta, ¿vale? Tiene entrega de tutoriales. Ahora veremos los tutoriales. Tiene herramientas, recursos y rumbas. En que a rumbas aquí me falta una que es Emerald, ¿vale? Tenemos FR, tenemos Ruby y luego tendremos Emerald. Tenemos una excepción de recursos en los que tenemos background y fondos, ¿vale? Que podemos meter en nuestros campos de batalla. Luego también tenemos recursos como parches. Que sinceramente el tema de parches no lo recomiendo mucho porque un parche puede pisar a otro y puede ocasionar muchos fallos en el juego. Pero bueno, aquí tenéis los básicos que son de traducción, de un parche de minis, una introducción, la traducción de la descripción del ataque y tal. Por si queréis traducirlo automáticamente. Ya os digo, si tenéis tiempo para hacer la mano, mucho mejor. Pero bueno, para los vagos, ahí está. El tema de Emerald también está el tema de la eliminación de las chicas para que solo haya un personaje. Puede ser chica o chico, por supuesto. Pero bueno, estos son parches que no os recomiendo ponerlo, pero ahí están. Tiles, muy importante. Tiles, esto es una colección de tiles ordenados por autores para que el tema de los créditos sea un poquito mucho más ordenado, ¿vale? Yo tenía una colección gigante de tiles y la he organizado un poco, por así decirlo, como de autores. Para que, por ejemplo, os metáis en la carpeta de Hegel Grande, ¿no? Y habéis un montón de gráficos. Pues si queréis usar, por ejemplo, esta torre o esta mamorra o lo que sea. Sabéis que cuando hagáis el post de vuestro hack o queráis postearlo o queréis enseñarlo al mundo, tenéis que decir créditos A por tiles. Hegel Grande, ¿vale? Es que normalmente usar el tiles no cuesta dinero, no sé qué sea una comisión. Lo único que piden por respeto es que se den crédito. Pues está todo ordenado para que no tengan ninguna complicación. También tenéis una cosa muy importante, que son packs de herramientas. Aunque aquí se vean poquitas, voy a complementarlo un poco, porque falta una herramienta importante como NS y tal. Pero bueno, tenéis Advanced Series, que ya hemos aprendido a usarla. Tenemos Advanced Map, que es la herramienta vital para el room hacking. Tenéis el CMP, que es una herramienta... ¿Estamos grabando? Sí. Tenemos el CMP, que es una herramienta muy, pero que es muy útil para el tema de gráficos. Tenemos Gentry Stool, etc. No vais a hacer hincapié en cada herramienta, sino simplemente vamos a lo importante. Tenéis todo tipo de recursos y herramientas para empezar a trabajar. Pero lo importante, ¿cómo empezáis a trabajar? ¿Qué tengo que hacer? Pues, gracias a Javi, tenemos aquí las entregas de tutoriales, ¿vale? Comenzando, los básicos de Advanced Map, insertando tiles, mi primer script. Un script es un evento, ¿vale? Que te hablas con un personaje y pasa lo que sea. Las acciones, la historia, por así decirlo, te enseñan aquí. Comandos y usos, algo básico de esa decimal, muy, pero que es muy importante. Muchas herramientas y sus funciones. Es scripting básico relacionado con el primer script. Traduciendo, que mucha gente me lo ha pedido. Script de nivel y de gatillo. Este puede ser el tutorial más importante y quizás el que más cuesta. Pero, pero, yo no voy a dejar esto y voy a dejar que vayáis a la deriva. Yo, por supuesto, añadiré un poquito más de información y posiblemente haga un vídeo dedicado a cada tutorial para cumplimentarlo un poco. Porque si es verdad que le enseñan a hacerlo a la perfección, pero se pueden hacer de otras formas un poco más sencillas. O se puede hacer una especie de atajo para insertar ciertas cosas. Y eso, como tengo yo experiencia, puedo hacerlo también con vosotros. Tengo que decir una cosa muy importante. Faltan titulares como, por ejemplo, aprender a mapear y tal. Que eso lo haremos nosotros en vídeo. Si este vídeo llega a 2000 likes, ¿vale? A 2000 likes. Es una meta bastante alta. Pero quiero demostrar, me tenéis que demostrar que queréis que os enseñe básicamente poco a poco. Porque esto para mí me ocupa muchísimo tiempo. Muchísimo. No es un vídeo hablando de un Pokémon y tal. Esto ocupa mucho tiempo. Y algo bastante costoso de hacer. 2000 likes para que empecemos a hacer poquito a poco todos los tutoriales. Y haga yo aparte otros tutoriales, ¿vale? Si tenéis alguna duda por si es complicado o no, antes de finalizar el vídeo, vamos a ver dos tutoriales rapidísimos. Por ejemplo, el primero que es comenzando, ¿vale? Aquí lo abrimos. Tenéis todo el texto, ¿vale? En primer lugar debéis tener en cuenta que no podéis pretender llegar hoy y mañana y ser el mejor runhacker, ¿vale? Te explica todo desde el punto de vista de uno de los mejores runhackers del mundo. Si este chaval, bueno, este tío, este crack de este mundillo ha hecho un tutorial lo más explícito posible. Y mucha gente ha aprendido, vosotros también podéis aprender. Yo empecé siendo un novato. A mí me echaron varias veces del foro. Yo era un inútil. Yo no sabía hacer absolutamente nada. Y tampoco es que sea yo aquí el mejor runhacker del mundo, ni mucho menos. Pero si yo tengo ciertos conocimientos que eviten hacer este tipo de cosas, vosotros también podéis. Solo que tenéis que creer, de verdad. No es un hobby, no una moda de hacer un juego de Pokémon y tal. No, aquí tenéis que trabajar duro. Muy, muy duro. Y esto os va a ayudar muchísimo. Importante, altamente recomendable. Que el tiempo que estén aprendiendo descarguéis juegos, hacks, para ver de qué son capaces, ¿vale? Podréis descargar cosas como Juan Aventures. Dentro de poquito saldrá. Podréis jugar al Demo de la Comarín. Podréis jugar al juego de otras personas. Para que sepáis un poco cómo lo han enfocado. Y os ayude muchísimo. El tema de parchear, aquí lo enseña, ¿vale? Ojo, importante. Con captura de pantalla. Y te enseña todo tipo de información. Aquí pone que queda estrictamente prohibida su distribución. Pero ya os digo, he hablado con él. Me ha dicho que sin problema, que puedo subirlo. Y por supuesto, sin ningún tipo de problema. Ojo, lo básico. Este tipo de material. El segundo tutorial le habla un poquito de Appance Map. La herramienta con la que solemos trabajar todos. El tema del mapeado, la inserción gráfica y tal. Está muy, pero que muy bien explicado. Por ejemplo, se analiza esto de rojo. Aquí te voy a explicar rojo. Aquí se encuentra todo el mapa del juego. Está todo súper explicado. Y aparte, si añadís este tipo de información. Y investigáis un poquito en WakaHack. Vais a ser un hack expertos. Con práctica vais a saber hacer lo que queráis. En un juego de Pokémon. Nunca habéis pensado en un juego de Pokémon. En el que sacan todos los rivales. Todos los legendarios. Tu propia historia. Tu propio mundo. Un juego en el que saca tu escuela. Tus amigos. Pues podéis hacerlo. Creéis que podéis hacerlo. Este es un juego bien maravilloso. Pero no se hace con dos o tres clips. ¿Vale? Aparte de esto. No voy a enseñar cada tutorial. Ni mucho menos. Porque eso sería hacer un vídeo. Dedicado y tal. Y era básicamente eso. Que yo voy a poner toda mi. Mi ilusión. Y todas mis ganas. De intentar enseñaros. Todo lo posible en este mundillo. Pero que también. Tenéis que demostrármelo. ¿Vale? Una meta de 2000 likes. Y empezamos desde la semana que viene. Haremos uno por semana. He buscado un poco de juego. Para hacer varios vídeos ya. Uno en la semana. Sobre cada tutorial. Y nada más señores. Si queréis empezar a esto. A darle muy duro. Lo tenéis todo en la descripción. Para poder empezar hoy. Hasta luego. Ah bueno. No, 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 no. Una cosa muy muy importante. Muy importante. Si os ha gustado este tipo de vídeo. ¿Vale? Una suscripción y un buen like. Me ayudaría muchísimo. Tenía abajo el botoncito. Para darle una suscripción. Y un buen like al vídeo. También me ayudaría mucho. Ahora sí. Me voy. Que soy un pesado. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.